¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siervo ¿Va a hablar usted? Buen día y aquí estamos en la boda estamos grabando de aquí de la boda de los hermanos que se acaban de casar bueno daniel quiere decir algo siervo cristino quiere decir algo está bien ocupado y aquí estamos grabando 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 y aquí estamos grabando